Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elias. Soy de los Estados Unidos. Tengo 22 años. Yo tuve un encuentro con Jesús. Y pues hoy tengo el gran privilegio de compartirles algo de mi historia, de mi testimonio. Y dar testimonio, pues básicamente como yo llegué a conocer a Dios. Pues desde muy joven, yo siempre conocía de la verdad. Conocía mucho acerca de Dios, pero no lo conocía personalmente. Y básicamente, pues yo vengo de una familia de mucho caos, de mucha disfunción. Y también sufrí de muchos abusos dentro de mi familia, de mi papá, de mi mamá aún. Y también, pues, de otras personas. Y esos maltratos, esas palabras, que sean de cualquier forma, de maltrato, pues me afectaban profundamente. Y ese dolor que yo tenía, ese enojo, esa tristeza que tenía, me llevó a luchar mucho con depresión. Me llevó a intentar suicidarme aún. Y realmente me afectó profundamente hasta el punto cuando llegué a mi adolescencia. Que comencé a actuar, pues, de parte de ese enojo, de esa ira que tenía. Y comenzaba a ser una persona muy violenta. Y llegué también a lastimar a muchas personas. Metí también para olvidar de mi realidad mucho a tener varias lecciones que realmente me esclavizaban. Y por esa imagen de padre que yo tenía, escuchando que Dios es un padre, me dio un concepto equivocado de quién era Dios. O quién es Dios, digo. Y, pues, después de muchos años de experimentar el amor de Dios a través de personas que pasaban tiempo conmigo, que invertían en mi vida, que me amaban, pues, a pesar de mis reacciones, a pesar de mi realidad, llegué a tener esa revelación de quién es Dios. Y ahí en ese momento realmente lo conocí, tal como es. Sí, llegué también a saber quién soy yo, como un hijo de Dios, como una persona realmente amada y aceptada por Dios. Y ahí es cuando comencé a ver un cambio en mi vida, un cambio auténtico o jingüino. Y, pues, y podía, pues, comenzar a sanar también de esos dolores que tenía en mi corazón, porque muchas veces cuando hay un dolor es casi imposible que podamos avanzar en nuestras vidas, que podamos avanzar más adelante, que podamos avanzar hacia lo que Dios quisiera para nuestras vidas. Y, pues, después, pues, obviamente, ahora estoy sirviendo actualmente de tiempo completo como misionero. Y antes odiaba a Dios, pero tenía que tener esa revelación del Espíritu Santo, de que es un buen padre, de que es consolador, que es un Dios que ama y que acepta. Pero tenía también que batallar contra esa incredulidad que yo tenía en mi corazón, que Dios fue un Dios así. Porque creo que muchas veces, cuando hay una ausencia de ese amor y aceptación de Dios en nuestras vidas, cuando no tenemos un ejemplo de esto, muchas veces llegamos a pensar que Dios es así. Aunque Dios nunca estuvo ausente en mi vida, muchas veces yo pensé que Él no estuvo. Y tenía muchas mentiras y creencias erróneas en mi cabeza acerca de Dios. Pero ahora les puedo decir, por lo que yo he experimentado en mi vida con Dios, que Dios es un Dios real, no solamente en el sentido que existe, pero que también es digno de nuestra confianza, que podamos creerle en Él y que podamos confiar también en sus planes para nuestras vidas. Y que Él es nuestra esperanza, que yo realmente estuve muerto emocionalmente, espiritualmente. Era una persona muy indiferente, que no solamente quería morir, pero también quería ver a alguien sufrir por lo que pasó en mi vida, en mi familia. Pero por mi obstinación, por mi orgullo, por esas barreras que yo construía entre yo y Dios, y las otras personas, yo tenía que llegar a ese reconocimiento que alguien ya pagó el precio por todo lo que había pasado en mi vida y en mi familia. Y esa persona se llama Jesús. Y por su sacrificio yo puedo ser sano, yo puedo ser restaurado y también mi familia. Y ha sido un proceso de años, pero ahora sí lo conozco como mi Dios. Y hasta ese es el significado de mi nombre. Él dice que Jehová es mi Dios. Y esa es parte, una parte clave de mi identidad, que no puedo negar. Pero que hasta Dios y mis papás me dieron este nombre. A lo mejor sin estar totalmente conscientes del significado. Pero hoy pues puedo contarles que Dios sí es un Dios de amor, que sí es un buen padre, que es un Dios que acepta a cada uno de sus hijos y que no rechaza a nadie. Y que es nuestra esperanza, que es sanador. Y ese es más o menos algo de mi historia. Hay muchos otros detalles que a lo mejor que podría contar. Pero así es como yo llegué a renacer. Y ahora no soy la misma persona que antes, pero eso ha sido por la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Porque entre más que lo conocemos, entre más que pasamos tiempo con él, que le damos el beneficio de la duda, más que seremos como él siempre quiso que seamos. Y pues bueno, eso es algo de mi vida que puedo compartirles. Y espero también que eso les da algo de esperanza también. Porque mi historia no es lo único. No soy el único que ha tenido dificultades en su familia, que ha tomado decisiones equivocadas. O aunque mi papá de hecho tiene un trastorno mental y ahora aún puedo perdonar a mi papá. Que puedo reconocer que aunque no se justifique lo que hizo o lo que pasó, que yo puedo reconocer que mi papá, al final de cuentas, a pesar de todo lo que me hizo, al final de cuentas es simplemente una persona muy herida. Y hay mucha sanidad también cuando llegamos a ver más allá de las heridas de lo que las personas tienen. Más allá de la lástima que la persona tiene en su corazón, porque todos nosotros reaccionamos a un dolor. Y pues lo perdono. Y no puedo decir que todo está perfecto en mi familia. Pero puedo decir que Dios ha hecho algo en mi vida. Y que también, que realmente soy libre. Soy libre de la amargura, del odio, de esa ira que tenía. Y que Dios haya llenado mi vida con su amor. Y que él también pueda hacer lo mismo para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y que Dios les bendiga.